Yo le dije ya a Cristian, ya yo le dije a él, a Juan yo le voy a decir cuando lleguemos en la casa, tú sabes, yo ni quiero llamar a Juan, no, 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 váyase tranquila en la mañana, trato de ver si hay un vuelo en la mañana, ojalá vuelo ya a esta hora, total el proceso de mañana y mañana los días son más difíciles después, ok. Gracias.